Aunque muchas veces parece que Rusia y Estados Unidos están en las antípodas, la verdad es que llegar de un país a otro es solo cosa de cruzar estos 3,8 kilómetros, los que separan estas dos islas en el estrecho de Bering y que cuando llegan a congelarse, incluso se pueden hacer andando. Pero hubo un tiempo en que las dos superpotencias incluso compartieron continente, exactamente aquí. Y es que lo que hoy se conoce como Alaska fue el territorio conocido como la América Rusa hasta 1867. Y este es el último mapa que pudo dibujarse así, porque el 30 de marzo de ese año, este hombre, William Seward, secretario de Estado americano, hacía realidad un propósito casi personal por el que recibió todo tipo de burlas, comprarle Alaska a los rusos por algo más de 7 millones de dólares. Una ganga que algunos llamaron la locura de Seward por tratarse de un territorio inhóspito y helado, pero que 50 años después había hecho ganar a Estados Unidos 100 veces más que la cifra de compra. Y que 150 años más tarde ha permitido a los Estados Unidos posicionarse en la disputa del Ártico, donde el dominio ruso es casi hegemónico. Una doble victoria para uno de los negocios inmobiliarios más rentables, o menos rentables según se mire, de la historia. Los rusos llegaron a esta región de la mano de este marinero de origen danés, al que llamaban Iván Ivanovich, cuyo nombre original era Vitus Jonasen Bering, ya que conoceréis por qué su apellido pone nombre a este estrecho, a este mar, a esta isla y a toda esta región. Corría el año 1741, cuando Bering consiguió poner pie por primera vez en tierra norteamericana en la isla de Kayak. Aunque no fue hasta 1784 que los rusos establecieron su primer asentamiento permanente en Norteamérica, aquí, y 15 años más tarde fundaron la ciudad que serviría como capital de la América rusa desde 1808 hasta 1867, aquí. Rusia llegó a América del Norte por la misma razón por la que penetraron en Siberia, para encontrar nuevos animales y pieles con las que seguir suministrando a Europa. Pero en Alaska las condiciones para los comerciantes eran aún más difíciles que en Siberia. Al frío y a la humedad se unían la escasez de comida y la excesiva lejanía de los centros de suministro. A esto había que sumar también la hostilidad general de unos nativos bien armados. Y por otro, la competencia en la zona de los británicos, que incluso habían amenazado con conquistar la región durante la guerra de Crimea. Apenas 50 años tras asentarse en la región, el gobierno zarista, dirigido entonces por Alejandro II, empezó a perder interés por Alaska. El juego geopolítico del imperio andaba en la anexión de zonas continentales que permitieran mejorar los accesos al océano Pacífico y Asia Oriental. Así, el zar empezó a evaluar la opción de desprenderse de ese gigantesco bloque de hielo y nieve y sacarle algún provecho. Los más interesados eran los británicos, pero el zar no quiso negociar con un enemigo reciente, por lo que Rusia recurrió al único comprador restante factible, Estados Unidos. Las relaciones ruso-americanas pasaban por un gran momento, debido, sobre todo, a su inquina común contra los británicos. Ya a finales de los años 50, los americanos sabían del interés ruso por vender Alaska, pero ni los presidentes Buchanan primero, ni Abraham Lincoln después, se lo plantearon ante el escenario guerra civilista que se avistaba en el horizonte. Pero, tras la victoria unionista en 1865, el secretario de Estado Seward vio de nuevo la oportunidad de seguir expandiendo los dominios estadounidenses y bloquear a los británicos en el norte. Si bien, el acuerdo final tardaría en llegar, sobre todo por las dudas de muchos senadores y gran parte de la prensa estadounidense que valoraba la compra como un deseo megalómano del secretario Seward. De hecho, la negociación con los rusos se conoció como la locura de Seward, o incluso como el jardín de osos polares del presidente Johnson. Y es que, más allá de unas mínimas extracciones petrolíferas y mineras, los rusos no habían encontrado nada de mucho valor en la región helada. Pero Seward se salió con la suya y el 18 de octubre de 1867, Estados Unidos tomaba control de la América rusa, a la que bautizaría como Alaska. Y en menos de 50 años, Seward pasó de loco a héroe. Se calcula que solo entre 1867 y 1917, los americanos ya habían ganado 100 veces la cantidad pagada a los rusos. Ya en la década de 1880, las fábricas de conserva se extendieron desde el sudeste de Alaska hacia el noroeste, y a principios de 1917, la industria produjo la mitad del salmón enlatado del mundo. Pero hubo más. La fiebre del oro desatada en la región sur de Alaska en 1896 se extendió en las décadas siguientes por otras partes de la región. Y a principios del siglo XX, los ferrocarriles comenzaron a conectar minas y puertos, y la población llegó a doblarse. Hoy Alaska es una poderosa economía que, con poco más de 700.000 habitantes, produce un PIB de casi 50.000 millones de dólares al año. Y es el segundo mayor productor de crudo del país. Y lo que es más importante hoy, es el territorio que permite convertir a Estados Unidos en un país ártico. Ser miembro del consejo que controla la región, y jugar un papel protagonista, en una zona en la que sin Alaska, el dominio ruso sería casi absoluto. Sí, no es de extrañar que el último lunes de marzo de cada año, Alaska celebre el Día de SeaWorld, una fiesta oficial que conmemora la firma de este día. La firma que será clave en el futuro conflicto por el Ártico. La firma que será clave en el futuro conflicto por el ártico.